¿Qué es el pollito bebé? Se capacitan con disertantes internacionales que los enseñan, los capacitan con todo lo que es tendencia en crianza, avícola, bovino, cerdo, restaurante, tecnología, o sea, estamos abarcando cada vez más y esperamos seguir creciendo para beneficio de todos nuestros clientes. A ver, nuestras expectativas en esta feria es consolidar la fidelidad de nuestros clientes, la lealtad que tienen nuestros clientes con nuestras marcas. O sea, avícola, don Mario, ahorita es líder en la producción de pollitos bebé y realmente, realmente nuestros clientes aprecian la calidad y buscan nuestros pollitos bastante. A ver, la mayoría de nuestros asistentes son avicultores, entonces ellos nos piden que nosotros les entreguemos uno, un pollito, dos pollitos y los llevan en su casa y los cuidan y les dan alimento, o sea, saben cómo cuidarlos. Entonces, nosotros con la confianza del mundo se los entregamos y, bueno, llevan una muestra de la calidad de nuestro producto a su casa. La verdad que ha sido sorpresiva la afluencia de las personas, tanto al seminario como a la feria. Nosotros ahora era un día muy importante porque jugaba nuestra selección contra Colombia. Gracias a Dios ganamos 1-0, entonces habilitamos una pantalla gigante para que podamos todos disfrutar de la gran victoria de Bolivia. Entonces, la verdad que estamos contentísimos por partida doble.